A toda la Argentina acá en vivo, en los estudios, manda el mensaje de texto y bajate un tema de damas gratis. ¡Vámonos pibes! ¿Tocamos todos los temas que no podemos tocar? Acá se puede. Pailei cumbia, cumbiambero, y llegó el fumanchero. Fuman chancho de la cabeza, empinando una cerveza. Nos pinta el idioma, fumanchero, y estamos hechos unos pito lido. El fumanchero canta una cumbia. Soy fumanchero y canto mi cumbia. Yo tomo vino y con cerveza quiero bajar. Esta locura de mi cabeza, no puedo sacar. La palma de todo el oído viene arriba, porque dice yo, si da más gratis. Nada más gratis.